Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66.82. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 6 de junio, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el número ganador. Vamos con el resultado que es el número 4. 0.1.7. El signo Capricornio. Verifiquemos el resultado. Gana el número 4.0.1.7. Capricornio. 40.17. El signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, confirmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.